¡Viva la libertad! ¡Aviva las fronteras! ¡El viento va! ¡Marchemos federales en esa multitud! ¡Arrumpe las cadenas de mil esclavitud! ¡Origar a sembrar! ¡Viva la libertad! Aquí creo que en este mismo árbol, al pie de este frondoso árbol, estuvo dos veces nuestro comandante y aquí está sembrado en esta comuna, como le decimos nosotros, nuestra comuna madre. Ejemplo de producción, de trabajo, de organización que debe servir para impulsar la organización más allá de la frontera de esta comuna, como es el corredor Arjimiro Gabaldón. Pero más allá, queremos decir y hacer un alerta, pues, que así como se quiso intimidar a nuestros pueblos campesinos de la comuna Maizal, a través de un mal procedimiento que hicieron algunos compañeros que solicitamos con todo respeto, se investigue, porque esos ciudadanos hicieron ese mal procedimiento que condujo a que el Tribunal Supremo dictara una medida en contra del Maizal, ¿verdad? Debemos empezar por allí a rectificar y averiguar, a investigar, porque son como conchitas de mango que nos están poniendo por allí, vean, para que nosotros caigamos, la oposición con su perverso dinero. Entonces, por eso le digo, camaradas, que esto es una lucha que viene de todo. Y depende de todo, porque esta es una lucha que venimos de comuneros, de todo comuneros y de la lucha de los campos, de todos los consejos comunales, como luchadores, de este previo del Maizal, que es un previo que lo da todo lo que se hace producción de comida. Y hay que cumplir la palabra, y cumpliendo el legado del comandante Chávez, porque esto lo dejó el comandante Chávez y logrado por el pueblo. Tendrán muchas pruebas, pruebas, porque esta fue la primera prueba que se viene hoy pasando aquí en el previo del Maizal, pero sobre esto va a entrar mucha. Entonces, por eso le digo, camaradas, tenemos que estar alerta y preparado, como dice el comandante Chávez. La lucha nace de nosotros, y vuelvamos a seguir la lucha, porque nada, luchar hoy, y se lo va el tiempo. Sigamos luchando y luchando hasta que vencemos al enemigo, porque el enemigo, él no descansa, pero lo ataca. Por aquí vamos, dijo el comandante Chávez. Entregar nuestro plan de siembra para que el año 2015 sean financiados nuestros productores por la comuna. Muchas gracias también al camarada Nicolás Maduro, que apoyó a la comuna del Maizal y le entregó su carta agraria, ya que hay muchos enemigos por allí, que nos ven a nosotros los comuneros, verdaderos luchadores sociales, que nos estamos aspirando cargos y andan conspirando en contra de nosotros. Porque hay personas que, por cargos políticos, andan en contra de los comuneros y comuneras. Así que nosotros igual no nos rendimos, seguimos adelante levantando las banderas del socialismo. La tarea que nos dejó nuestro presidente Chávez, comuna o nada. Que el pueblo no se duerma, que el pueblo no se duerma cuando el atropezo que hubo con la comuna del Maizal, nosotros venimos hasta aquí y cuente usted la comuna del Maizal para lo que salga con nosotros. Nosotros somos hijos de Agimiro Gabardón. Aquí se restió el pueblo y no nosotros. Muchas comunas y consejos comunales sobrevivir hasta instituciones. Con la comuna del Maizal, el día este y el día de hoy, aquí estamos con alegría. Gracias al comandante Chávez, gracias a Nicolás Maduro y gracias al pueblo, gracias a todos que estamos el día de hoy. Aquí está la presencia de los canicultores, aquí está la vejez que hemos dejado en el campo, entregado a ese esfuerzo laborioso como es amasar la tierra, poner a producir la tierra, hacer un milagro que de ella salga la alimentación de una nación, de un país. Miren, en la ausencia física del comandante Chávez, a quien tuvimos aquí, a quien le dimos la mano, con quien juramos hacer la revolución, en la ausencia física de ese gran hombre, nosotros, el pueblo, nos ha tocado empezar a asumir mil tareas, mil batallas. Nos ha tocado asumir compromisos que tal vez ni siquiera eran de nosotros, pero nuestra conciencia de pueblo humilde, de pueblo pobre, de pueblo combativo, y de pueblo alegre, y de pueblo chavista, nos dicta de que lamentablemente tenemos que empezar a asumir las responsabilidades de mucha gente. Hay voluntad nuestra, compatriotas, de trabajar sin que nos den espacios de trabajo, sin que el gobierno nos mete en una nómina. Lo que queremos es un poquito de voluntad de nuestros gobernantes, de nuestras instituciones. Pero desde aquí, desde el partido a nivel municipal, se dijo, ahora sí cayó esa comuna. Ahora sí cayó, carajo, no joder. Nos alegra que ahora sí cayó. Sí, pero a nivel regional, ministro, gobernador, usted que es amigo y compañero del comandante Reyes, miren, ¿saben cuál fue el respaldo que tuvimos del partido a nivel regional? Fue cero, compatriota. Es decir, nadie le interesó lo que a nosotros nos pasa, pero a nosotros sí nos interesa la soberanía obra alimentaria del país. Nosotros sí produjimos 2 millones de kilos de magia en esta tierra. Nosotros sí estamos produciendo la ganadería. Nosotros estamos preocupados por el café, estamos recogiendo lo poco que se dio. Nosotros estamos desarrollando las viviendas, la escuela. Nosotros estamos distribuyendo el gas. Tenemos aquí un centro de acopio de materiales de la misión vivienda. Es decir, nosotros estamos asumiendo la gestión. El mayor jefe que ha tenido la revolución bolivariana y se restió con el pueblo, se llamó Hugo Chávez Frida. Que aquí en este mismo espacio, aquí en este samán, se vino y expropió la finca que nunca parecía que podría ser expropiada. Y no le dio miedo a Chávez, carajo, no joder. Y se reunió con nosotros a las 5 de la tarde y se familiarizó con ese público que estaba ahí. Pero ahora tenemos otro alto funcionario. ¿Algunos de ustedes vieron el Consejo Presidencial Comunero? ¡Sí! Levanten la mano los que lo vieron. ¿Ustedes vieron la claridad con que el presidente Maduro se pronunció en torno a la decisión del Tribunal Supremo con las tierras del Maizal? ¡Sí! Ahora, pregunto yo. ¡Viva Maduro! Preguntamos nosotros. ¡Viva Maduro! ¡Viva! Será, será, compatriota, que si el máximo líder de la revolución en estos momentos, el comandante Maduro, se restea con el pueblo, ¿por qué hago jabajo a veces? Titubeamos, nos cuesta, nos salimos, no nos acercamos, la gente suda, la gente está llena de tierra, la gente me va a acribillar. No, compatriota, no tengamos miedo. Miren, a pesar del abandono, le ratificamos nosotros a nuestros funcionarios, que aquí los queremos. A pesar del abandono que nos han tenido, ¿por qué no lo han tenido? Le ratificamos a nuestros funcionarios, que estamos dispuestos a ir allá, hacer una asamblea comunal en Chabasquén, con esas doce comunas, que tienen tres años, hasta ahora no les han aprobado ni un solo bolívar, porque dicen que son muy rebeldes. Chávez nos enseñó a ser rebeldes, compatriota. Chávez nos enseñó a ser inteligentes, nos educó, nos enseñó a ser rebeldes, y no una rebeldía para caernos, una rebeldía para fortalecernos, compatriota. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Eso es un elemento importantísimo. Y la otra gran amenaza que tenemos, otro factor determinante, es que el imperio ya está tocando directamente nuestra condición soberana. Cuando dice que hay un listado que tiene veto para ello, y cuando sacan ya un elemento aprobado a nivel del presidente de la República de los Estados Unidos, y que también tiene visión a nivel del poder legislativo. Entonces, ahí hay una amenaza directa. Esa amenaza la vamos a tener, y es que no es el imperio únicamente, si no es la forma tan deplorable como tiene acompañamiento a nivel interno y a nivel inclusive de nuestros vecinos. Así que nosotros tenemos que estar por encima de todos los elementos para vencer los obstáculos que se nos ponen. Porque ahí es donde nosotros somos grandes. Ahí es donde nosotros nos crecemos y vamos a dar respuesta. Y es que si nos tocan, yo estoy seguro que muchos de nosotros, no es que vienen conchas y aquí, vienen a dar la resistencia en el campo, en las comunas rurales, con los productores, porque es donde está la grandeza. Y es por eso que el campo es definitivamente una de las reservas más importantes que tenemos nosotros para defender la patria y para defender el proceso revolucionario. El presidente de la república envía el mensaje, que yo se lo hice llegar, me dijo, dígale a la gente de la comunidad de Maizano y de todos los alrededores que ya fue revocado. Que les mando un saludo, les mando un abrazo. Eso me lo escribió. Y que ya lo que les queda es producir y defender la patria. Eso fueron las palabras de la gente. Y a nosotros nos llamó mucha gente diciendo y a ustedes qué van a hacer. Si Henry Falcón se presentó ante el presidente de la república y nos denunció que las tierras están improductivas. En el mes de febrero y marzo estábamos rastreando las tierras, preparando ríder para sembrar y la tierra no estaba sembrada. Y la gente nos decía, qué van a hacer ustedes ahora que Henry Falcón se metió con ustedes. Pues qué vamos a hacer, neutraliza ese pendejo como lo neutralizó el comandante Chávez. Y así lo hicimos. Y así lo hicimos. Nosotros no tenemos miedo, compatriotas. Nosotros no tenemos miedo. Terminamos la siembra. Tremenda cosecha. Primera vez dos millones de kilos de maíz histórico. Primer año. Ni el privado pudo. Y ni podrá nunca dos millones de kilos de maíz en estas tierras este año. Pues surgió nuevamente la alegría en algunos personeros de la oposición y algunos del gobierno aquí en el municipio. Surgió la alegría. Ahí llegaron. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Ahora cuándo van a desocupar las tierras? ¿Cuándo se van a llevar todo lo que tienen al centro de posibilidades? ¿Cuándo van a sacar los cambios de alca? ¿Dónde van a agarrar con esos muchos tractores? ¿Dijimos algunos por allá? ¿Qué van a hacer con esas vacas que tienen ahí? ¿Con esas pelúas que tienen ahí? Así que viento de animal. ¿Qué van a hacer con eso? Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hicimos, compatriotas? Conocamos al pueblo. Rueda de prensa. Denunciamos. Enlazamos con todo el país, con las 900 comunes que hay en el país, con los movimientos sociales. Denunciamos, recibimos solidaridad. Y después nos fuimos a Miraflores a contarle a nuestro máximo líder. Y el líder de la revolución ratificó el compromiso con nosotros. Los comunidades al maízal se esperan en el maízal, camarada. Y lo que ha hecho con el maízal es un maízal. Así lo dijo compañero. Así lo dijo. Y aquí nos quedaremos. Y aquí seguiremos produciendo. Desde aquí seguiremos aportando a la soberanía agroalimentaria del país. Rostro y nombre. Radio Bamba. Aquí habla el pueblo.